Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a meter el bisturí con Wisecout en la Liga al Microscopio en el partido del Barça de ayer. Tenéis ya el vídeo de las notas y tenéis también el vídeo pospartido, nada más terminar. Pero yo os prometí, y aquí lo tenéis, que vamos a hacer un vídeo, yo creo que fundamentalmente basándonos en lo de Dani Olmo. Vamos a meter el bisturí bien en la segunda parte de Dani Olmo. ¿Por qué Dani Olmo hizo mejorar completamente al Barcelona? También es verdad que, lógicamente, el Barça estaba necesitado porque estaba perdiendo el partido. ¿Pero cuál fue el efecto inmediato de Dani Olmo? Dani Olmo fue de largo el jugador que cambia el partido. ¿Y por qué a través de él, o gracias a él, o alrededor de él, fueron creciendo otros jugadores, como fundamentalmente Pedri, pero también Rafinha cambiando de sede de banda? Bueno, hay un montón de cosas que comentar del partido y lo vamos a analizar. Vamos a ver capturas, como siempre os hago, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos a la Miña Mal con Dani Olmo al final. Vais a ver algunas capturas del partido, el por qué la primera parte del Barça arriesgó, la defensa muy arriba y el rayo le hizo daño, y cómo cambia todo en la segunda parte. Todo eso y mucho más. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Vamos a meter el bisturí exactamente en esto, en todo esto, con el partido del Barça de ayer. La victoria son nueve de nueve puntos. La lesión de Marc Bernal, ya tendremos tiempo de analizar cómo puede el Barça manejarse sin Marc Bernal. Quizás hagamos una previa del partido del Real Valladolid, porque creo que merece la pena hacerlo. Pero lo primero que os quiero enseñar es, os he sacado algunas capturas. Este es el nacimiento del primer gol, del gol del rayo, quiero decir. Aquí tenemos al Barça defendiendo con la defensa muy arriba. Son los primeros minutos del partido con Koundé, Kubarski, Íñigo y Gerard Martín, que por cierto estuvo bastante flojo, hay que decirlo. Y tenemos a Marc Bernal y a Pedri paralelos, pero sobre todo la defensa muy arriba del Barça. Y eso, en este, hay un buen cambio de juego. Luego estaba Lewandowski, Rafinha, Ferran, que empezó en la izquierda. Rafinha por dentro, aquí lo tenéis, la niña mal, y Lewandowski, que había bajado unos metros. Pero es un rápido cambio de juego hacia la derecha y a partir de ahí se arma la jugada del gol, porque de frutos, la verdad que superó a Gerard Martín prácticamente cada vez que aparecía. Eso es una realidad. Luego ya la segunda parte, con el partido habiendo cambiado completamente, pues cambia todo. Antes de meternos en el bisturí con el tema de Dani Olmo, que hay muchas cosas que os van a sorprender, quiero que veamos, es evidente que en la primera parte el Barça sufre. Es evidente que el Barça sufre. Y no sufre porque tenga menos tiempo la pelota, porque tampoco es así. Aquí tenéis exactamente la posición del balón del primer tiempo y del segundo tiempo. El Barça monopolizó la pelota prácticamente todo el partido. Es verdad que hay un momento del primer tiempo. Fijaos como en cualquier caso, en la primera parte el Barça tiene más el balón, el Rayo le hace mucho daño, le hace mucho daño porque le aprieta arriba, es mucho más intenso. Pero luego el Barça empieza a tener más el balón y aquí ya cuando entra Dani Olmo, claramente cambia la... poco a poco va cambiando un poquito la tendencia, pero claramente el Barça tiene mucho más tiempo la pelota y eso es una realidad. Previsión de los pases... Fijaos porque esto sí que es clave. Esto sí que es clave de lo que pasó en los primeros 30 minutos. Como en los primeros 30 minutos el Rayo sí que es capaz de tener mucha precisión en los pases. ¿Por qué? Porque el Barça está esperando un poco más atrás. Mientras que el Barça es verdad que le cuesta tener precisión, o al menos tiene la misma que el Rayo. Luego ya el Rayo, el Barça empieza a mejorar y el Rayo empieza a perder balones sistemáticamente y el Barça, lógicamente, fue muy superior. El primer gol, por supuesto, que marca todo. Quiero que veamos... A ver, ¿entra Dani Olmo? ¿Entra Dani Olmo y qué pasa cuando entra Dani Olmo? Bueno, pues que cambia todo. Primero, Dani Olmo aparece por todas las zonas del campo. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en una jugada en la que le vemos muy atrás. Muy atrás, cerquita de Mar Bernal. Y esto ya es el tramo final de partido con Pedro por delante. Con Pedri por delante. Hizo de todocampista absoluto Dani Olmo. Ahora vamos a ver las cifras. Porque yo creo que son bastante significativas. Fijaos cómo aparece aquí. Aquí es un pase de Íñigo Martínez. Y esto define un poco lo que quería el Barça, ¿no? Mucha gente por delante de la pelota, pero Dani Olmo siendo el armador de todo. Pedri, lógicamente, se adelanta. Pedri creció una barbaridad con Dani Olmo al lado. La miña más en la derecha. Alejandro Valde, que ya había entrado en la izquierda. Y Rafinha por dentro, más Lewandowski. Esto, si no eres capaz de frenar que le llegue la pelota a Dani Olmo, lo que falló el rayo realmente es que Dani Olmo recibe muchas veces con bastante ventaja. O por lo menos en buenas condiciones. Un jugador tan hábil. Tenía que tener alguien más cerca y sobre todo alguien que impida que llegue esa pelota a Dani Olmo. Eso es lo que no hizo el rayo y eso es lo que, lógicamente, al rayo le penalizó mucho. Aquí tenemos Pedri y Dani Olmo juntos. Ahora Pedri por detrás y Dani Olmo por delante. Eso fue permanente. O sea, la conexión que hicieron entre los dos fue absolutamente permanente. Permanente. Fijaos esta jugada también, como Dani Olmo recibe. Y aquí es lo mismo. Pedri cerca, pero Rafinha en la izquierda. Lewandowski, la miña mal. Y él recibiendo de cara, pudiendo girarse y recibiendo de cara. Ahí te mata. Luego vamos a ver algunas cosas más. Algunos conceptos más que os he puesto. Algunas capturas más de imagen. Pero vámonos ya rápidamente a ver y analizar lo de Dani Olmo. Antes de ver exactamente los datos suyos, quiero que veáis esto, que os lo pongo también de vez en cuando. Y creo que merece mucho la pena. Y lo vais a tener aquí. Fijaos, estas son las combinaciones del Barça. Dani Olmo entra en la segunda parte. Cuanto más grande es el círculo, es que más participa. De largo el jugador, ¿qué más participa? Fijaos. Fijaos las conexiones por dentro. Sobre todo por dentro, conexiones claras. Por dentro de Pedri. No tanto de Bernal, pero sí de Pedri. Conexiones claras. Y luego tenéis aquí Lewandowski muy cerquita. Y fijaos cómo él, en la izquierda, prácticamente no hay conexión. Esto es interesante. Esto es interesante porque Rafinha, es verdad que empezó por dentro. Pero cuando entra Dani Olmo, se coloca en la izquierda. Pero ya habéis visto, como subía mucho balde, al final, fijaos que prácticamente no hay conexiones en la izquierda. Rafinha acababa siempre por dentro. Esto me parece muy interesante este tema. Pero Dani Olmo, por supuesto, el jugador que más participa, que más recibe prácticamente por todas las zonas. Mucha conexión en el costado derecho, eso sí, con la Minyamal. Aquí hay mucha conexión con la Minyamal, ya lo veis. De Koundé, Koundé la Minyamal. Fijaos, muchísima. Pero prácticamente nada con el extremo izquierda. Esto es algo que a lo mejor yo creo que el Barça sí que tiene que intentar evitar. Esto lo está analizando Flick y yo creo que tiene que intentar evitar. Porque si juegas solo por una zona del campo, por dos zonas del campo, el centro y la derecha, al final se le puede defender más cómodo. Y es que prácticamente no tuvo combinación. Ahí lo tenéis. Pero bueno, centrándonos en el tema de Dani Olmo, que yo creo que es el meollo del asunto, aquí lo tenéis. Solo juega la segunda parte, por supuesto. Y 85% de pases. Dio 26 pases, que lógicamente, solo para jugar la segunda parte, tampoco son demasiados, pero es que fueron prácticamente todos dañinos para el rival. Prácticamente todos dañinos para el rival. Supo dónde moverse. Y esa es la clave. Y alrededor de él crecieron todos. Aquí tenéis lo que hace Dani Olmo. Y luego la distribución de los pases, con la miña mal 12 pases, lógicamente, con Kun de 8 pases. Y fijaos que solo 3 con Pedri. Combinaciones Pedri-Dani Olmo no hubo tantas. Pero ¿por qué Pedri mejora mucho cuando está Dani Olmo? Porque, lógicamente, Dani Olmo atrae mucha atención. Atrae mucha atención. Aquí tenéis, por ejemplo, esta imagen que veis claramente. Dani Olmo bastante atrás, con Mar Bernal y Pedri ya por delante. Atrae mucha atención, lógicamente, Dani Olmo. Y eso hace que Pedri pueda crecer. Y, de hecho, Pedri creció mucho en la segunda parte con él. También es verdad. También es verdad. Y hay que decirlo que crece Pedri y crece todo el Barça porque el Barça está perdiendo, lógicamente. El Barça está obligado a ir al ataque. Eso sí que es cierto. Pero, bueno, es que, aún así, yo creo que el crecimiento de Pedri fue tremendo y fue muy claro con la entrada de Dani Olmo. Bueno, a mí me da la sensación de que Dani Olmo es un jugador que cambió ayer completamente el partido. Esa es la realidad. Lo dijo luego Flick. Mejoran todos con él. Quiero que veamos otro detalle más de algún otro jugador también. Por supuesto que sí. Habéis visto lo de las conexiones por la izquierda, ¿no? Con Rafinha. Acordaos lo que hemos visto de Rafinha, ¿no? Pues es que lo vais a ver aquí, prácticamente. Esto es Rafinha, ¿no? 64 acciones, solo 47% correctas. No hizo mal partido ni mucho menos. Más bien lo contrario. Pero fijaos las acciones en el campo. En el medio pierde prácticamente todas las acciones. Y por la izquierda solo gana dos. En la segunda parte... Es que casi no hay combinaciones con él. Fijaos que por la izquierda es que prácticamente es un vacío, ¿no? Y eso es lo que no puede pasar. 10 combinaciones con Pedri. 8 con Koundé. Fijaos que combina más con Koundé que con nadie del costado izquierdo. De hecho, del costado izquierdo, bueno, pues no hay ni combinaciones con Valde. No hay... Fijaos, ¿eh? Fijaos, con Valde no hay nada prácticamente. No hay combinaciones. Solo tres con Gerard Martín. Es verdad que la primera parte jugó por dentro y eso se nota. Pero vamos, que eso lo tiene que resolver el Barça. Porque tiene que jugar con extremos puros. Si no juega con dos extremos puros, pues... Bueno, lo de Ferran Torres fue nada. Fue prácticamente nada. Yo ya lo he dicho. Es verdad que también estaba en el momento en el que el Barça peor estaba. Pero en la primera parte. Luego cambia mucho cuando él se marcha. Pero fijaos las acciones del primer tiempo. Todo lo que es cerca del área las pierde prácticamente todas cuando más se acerca el área. O sea, estuvo muy flojito. Muy flojito Ferran. Y quiero terminar, habéis visto lo de Dani Olmo. Podemos hacer un montón de cosas más. Ya sé que os gustan mucho estos vídeos. Pero podría estar aquí con un vídeo de 25 minutos. Pero tampoco es eso, ¿no? Aquí tenemos con el Pacha Espino a Pedri. Quiero analizar lo de Pedri. La primera y la segunda parte. Porque la segunda parte, lógicamente, fue muy superior a la primera. Como todo el Barça. Pero Pedri es que es un jugador fundamental. Y más ahora. Y más ahora con la lesión de Mar Bernal. No olvidemos que con la lesión de Mar Bernal, lo de Pedri es todavía más importante, amigos de Mundo Martín. Y aquí tenéis a Pedri. 90 acciones. Está bastante bien. 800% de pases. Está bastante bien. Mejoró mucho en la segunda parte, en el pase. Muchísimo. Pero muchísimo. Fijaos. 77% en el primer tiempo. 87% en el segundo tiempo. ¿Esto por qué es? Entre otras cosas. Por lo que he dicho yo antes. Porque al estar mucho más pendientes de Dani Olmo, Pedri está un poco más suelto. Y puede pasar más cómodo. Todo esto es lógico. En cualquier caso, tuvo mucha participación. Lo intentó mucho, muchas acciones. Pero yo creo que el Pedri del segundo tiempo fue muy superior al de la primera parte. Yo creo que ha quedado bastante analizado algunos detalles del partido. Vamos a ver cómo se maneja el equipo ahora, el Barça, ahora sin Bernal. Quizás hagamos un vídeo sobre ese tema. Cómo se maneja sin Bernal. Porque estaba siendo un jugador muy importante. Christensen, yo creo que no tenía mucha opción. Pero está lesionado también. Gundogan ya no está. Así que vamos a ver cómo se lo inventa. Qué inventa Flick para ese medio campo. Pero desde luego, la mala noticia fue la lesión de Bernal. Y el notición absoluto fue lo de este hombre. Termino con él. Hemos visto por qué Dani Olmo fue absolutamente determinante en el partido. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.